¡Tres puñales! He comprado tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales ¿Para qué me des la muerte? El primero, indiferencia Sonrisa que va y que viene Y que sea de entre la sangre Como una rosa de nieve ¡Tres puñales! He comprado tres puñales Para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales Para que me des la muerte El segundo de traición Mi espalda ya lo presiente Dejando sin primavera Un árbol de vela verde Tres puñales He comprado tres puñales Para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales Para que me des la muerte Y el tercero Hacero frío Por si va a mentir Tienes Y me dejas cara a cara Amar Y me dejas cara a cara De cuerpo presente Tres puñales Tres puñales Tres puñales He comprado tres puñales Para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales Tres puñales La muerte La muerte Ay, ay La muerte La muerte La muerte ¡Gracias!